Amigos, ¿qué tal? Les saluda Edward Eistrofauz y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Heavy Metal y al que no le parezca pues nos vemos al final de este video. ¿Por qué manifestarlo de esta forma? Bueno, ya sea en el aspecto lógical de este trabajo que es callejero, que te hacía recordar aquellos tiempos de los ochentas en los cuales eras tal vez el dueño del barrio, o sentirse como el dueño de la cuadra. Manifestando aparte una excelente técnica de Heavy Metal con algunos tintes de Power Speed, así que este trabajo te enamore de aquel Heavy Metal. Tiene todos los elementos ochenteros que auténticamente te hacen decir yo amo el Heavy Metal y te vas a alzar los cuernos y disfrutarlo de enorme forma. ¿Por qué manifestarlo así? Hoy hablaremos de Riot y su trabajo de Thundersteed, la cual entre conocidos como Riot Fire. Ha sido una banda que ha tenido a su haber un gran catálogo de discos de Heavy Metal. ¿Pero por qué hablar de este? Pues sinceramente porque es un disco que cuando lo escuché me fascinó sinceramente. Así que tenemos más en materia sobre la época de la época. Ahora sí que este trabajo es librado en 1988, en el que puedo destacar lanzamientos como son el Vatilation of Fear, por parte de Blonde Guardian, King Soft Metal, por parte de Manowar, Pork Royal, The Rolling Wild, The King Diamond, o que me dicen de la joya de Trascendence, por parte de Crimson Glory, por nombrar algunos otros del subgénero. A la par, se viene a sumar este trabajo de Riot, el cual consta de nueve canciones que nos hace un compilado de unos 46 minutos de duración. Señores, lo manifestado aquí es pristino. Para algunos es un disco clásico, para otros va a ser un disco de culto, pero lo que es innegable es que es un trabajo de excelente manufactura de Heavy Metal. Veas por donde lo veas. Veamos, primero que nada, son nueve piezas, cada una es entretenida y tiene su momento para brillar de excelente forma, teniendo en el aspecto de dedicar algunas variaciones que son esa clásica esencia de Heavy, de luchar por tus intereses. Veo como lo manifestaba al inicio del video, también teniendo eso a Bloodstreet, esas canciones que decían somos hermanos de calle. Cuando si eres de la época o te tocó vivir en un ambiente donde tú ya tenías chavos en la calle y salías con ellos y tenías experiencias buenas malas, pues sin duda este trabajo sería como un tipo de viaje en el tiempo para aquellos que tenían o vivieron dicha época. O si eres como los que yo tuviera alcanzado a vivir un poco sobre eso, pues te llegas a sentir ciertamente identificado y les tientes cierto cariño. Pero iniciamos más sobre el trabajo. Primero que nada, el trabajo arranca con Thunder Steel. La pieza de declaración de principios nos manifiesta por dónde va a ser la temática del disco, manifestándonos los solos, cómo va a ser la presencia en la batería, en el bajo, punchante. Las vocales también son pristinas y le meten un sentimiento increíble que hace que el trabajo se sienta muy vivo. Bueno, cada vez que tú le pones play, se siente asombroso y quieres más sobre esto. Tiene la clásica pieza para iniciar, que es la pieza que por cierto le da título al trabajo, e inician de manera exitosa al juicio de un servidor. Luego de ello vamos a fight or fire, o pelear o caer en el nombre de los niños. Fight or fight, en el nombre de todos nosotros. Fight or fight, nunca podemos rendirnos. Fight or fight, en la noche nos mantendremos erudidos. Era fantástico cómo se manifestaba esta pieza. Lo escuchas y se siente ese poder. Te vas lanzar los cuernos, como lo vengo manifestando. Pero luego de ello, llegamos a sin on the crystal storm. Vamos a ver un poco sobre la temática o la lírica de esta canción. De rodillas llorar por misericordia. Que Dios nos escuche en este día. O en la lluvia ácida, nuestros huesos ya serán. Oh, llora. Llora por un mundo que está desgarrado. Llora por un niño no nacido, porque es el signo de la tormenta carmesí. Sigue manifestándolo ya expresado. Un genio de la excedente de la manufactura que realmente tiene sus momentos para brillar. Piensas como Fly of the Warriors o Winds of the Angels. Son piezas que se siguen manifestando así, que te hacen decir, necesito más y más y más de esto. Te siguen manteniendo su entusiasmo vivo. Pero vamos al aspecto que me gusta. Por ejemplo, piezas como lo son Johnny's Backs of Bloodstreet. Pero vámonos primero con Johnny's Back. La pieza dice lo siguiente. ¿De qué sirve seguir adelante? Tal vez aquí es donde pertenezco. He tenido mi relleno de las incertidumbres de la vida. Piensas demasiado. Dicen que eres extraño. Inclusivo. Incluso elevaron la edad para beber. Este lugar se ha ido al infierno desde que me fui. Pero ahora esta vez lo haré bien. Sí, empecemos esta noche. Haz la llamada y mira a quién sigue por aquí. Dile a los chicos que se hagan a un lado. Dile a las chicas que se formen en una fila. El rey ha vuelto para reclamar su trono, su tierra. El rey ha vuelto para reclamar la tierra de nuevo. ¿Quieres pelear? Hagámoslo. Necesitas amar. Yo soy el indicado. Es hora de recordar cómo jugar este juego. Pero ahora esta vez lo haremos correctamente. Sí, esta noche. ¿Qué diablos tienes que perder? Johnny's Back. La pieza de cuando dice el rey ha vuelto a donde alguna vez era feliz. Aquellos días jamás volverán. Pero sin duda, retomar aquellos o ver quién seguía ahí. Ver con quién puedes revivir aquellas días, aquellas noches, aquellas travesuras, aquellas experiencias, vivencias. Es lo que le da bastante sentimiento a la pieza. Acompañada de un excelente heavy metal como lo vengo manifestando. Luego de ello, también si quieres continuar por esta línea, Bloodstreet. Con ese intro acústico como la pieza va creciendo. Deliciosos, señores. Y de mí se acuerdan. Veamos lo que dice la temática de esta pieza. ¿Qué has sido de nosotros, amigo? Fuimos uno hasta el final. Ahora estoy solo en el brillo de las farolas. En este pueblo sabían nuestros nombres, pero nada es igual. Los lugares donde jugué han olvidado el sueño. El tiempo ha cambiado las estaciones y seguiré sin razón. Siento que mi vida se escapa. Estas calles se están poniendo más frías y estoy envejeciendo. El mañana parece tan lejano. Esa típica pieza que les menciono, que es como un tipo de viaje en el tiempo. Bloodstreet, la hermandad. Hablamos así de esa sangre. Los hermanos de sangre de la calle que te harías. Ya sea que te llevaras de manera bien o de una manera excelente con ellos. Siente ese sentimiento de unidad que había al final de todos. Donde podemos también expresar o podemos manifestar que las calles están olvidando nuestros nombres. Pero a la vez ellas contarán nuestras historias. Vamos a ver cómo dicen. ¿Sabes qué? Aquí se han librado grandes batallas. Se han librado grandes escenas que tan solo aquellos que se han afortunado de interpretar lo que dicen las paredes sabrán lo que dicen. Podrán leer aquellas historias. Acompañado del mensaje de Johnny's Black. Se sentía bastante 60 de los 80. Decías, wow. Esto es fantástico. Pero seguimos con ese tipo de mensajes y aproximándonos de igual forma al final del trabajo. En la penúltima pieza. Run for your life. Oh, corre por tu vida. Corre de la tentación y sobre todo, corre de ella. Es una pieza en la que nos manifiesta de cómo una chica ya tiene su objetivo claro por un chico. Dice, tú no te vas de aquí sin que seas mío. Así que ten cuidado con el beso que te dé. Porque ese beso puede ser un beso bastante tentador que ya sea que acabe para bien o para mal. Pero al final de cuentas tendrás que correr de esa chica. Ya sea porque sea una psicópata o una maníaca o porque realmente puede acabar en una desgracia. Pero es bastante divertido el expresar esta pieza. Where a light sells the heart. Es la pieza más larga de trabajo. Tiene su primera mitad con una intro como arcústica que se da su tiempo para ir encruciando la pieza, manifestándose lentamente. Pero una forma bastante correcta al juicio de un servidor. Es el cierre perfecto que necesita el trabajo. Donde tú lo escuchas y te hace alzarlos cuando dices, yo necesito más, más y más de esto. Y es la pieza que le da fin al mismo. Pero a lo largo de estas nueve piezas, tú dices, tengo que volverle a darle play porque esto es fantástico. Esto es bastante entretenido. Claro, todo esto al juicio de un servidor. Así que señores, ¿qué más les puedo comentar? Si no lo conoces, tienes que venir a escucharte este trabajo sí o sí. Sin más, si tuviéramos que darle una calificación a este trabajo de Riot y su Thundersteel, ¿qué calificación le vamos a dar? Señores, es una calificación de 5 estrellas cerradas. Es un 10. Golpea como un trueno tremendo este trabajo y te es alzar los cuernos de inmediato. Sin duda, escúchelos y nos han dado la oportunidad de hacerlos. Clásica esencia de los 80s, Kevin Metal de excelente manufactura, excelentes solos de guitarras, unas vocales tremendamente con un feel tremendo, una batería que tiene sus momentos para brillar, un bajo que tiene este inclusivo. Por ejemplo, si no escuchas el tum, 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 que tiene su momento para brillar. Está bien grabado, bien compenetrado. Así que señores, esta es la recomendación que quería traerles el día de hoy. Así es, mis amigos. No deben escuchar esta, esta banda. Así que nos estamos viendo en un próximo video, banda. ¡Gracias!